El sistema que instauró, que llegó a través de la democracia, el poder con Chávez en el 98, que asumió el poder y el mismísimo día que llegó al poder, su intención fue coartar lentamente paso a paso cada institución, cada vestigio de sistema democrático, llevando al punto que desde el 2004 nuestro sistema electoral fue debilitándose después de haber sido uno de los más robustos de América Latina, donde a través de tener a rectores del CNE que complacían las directrices de Miraflores, fueron lentamente abultando el registro electoral de electores en Venezuela, donde cada instante, año tras año, en el 2004 con el revocatorio, donde hubo ciertas dudas fundamentales del resultado y del escrutinio final. Después, en el 2006, en la elección Chávez-Manuel Rosales, donde Chávez hizo la mayor expansión de populismo, cuando usando la riqueza y la bonanza petrolera repartió dinero y dádivas, donde empezó a coartar el sistema individual de cada ciudadano venezolano y llevando ese modelo de control social que con la comida depende el voto y el voto la comida. Y así sucesivamente desde el 2004 para acá, nuestro sistema electoral, desde la conformación del registro electoral, desde la conformación y la elección de los rectores ante el poder electoral. Y cada una de las fases que representa un proceso electoral fue debilitándose hasta llegar al 2015, cuando rompiendo todos los esquemas, todos los pronósticos, la estrategia unitaria logró obtener las dos terceras partes del Parlamento venezolano, con una participación de 14 millones de venezolanos que fueron a las urnas el 6 de diciembre del 2015 y que rompiendo, insisto, todos los pronósticos internacionales le dijeron no a Maduro. Ya a Maduro que su elección en el 2013 fue viciada, donde se empezaba a ver la ausencia de observación internacional, la ausencia de medios de expresión libres que pudiesen transmitir y que, insisto, lentamente estos populistas castrocomunistas van lentamente sesgando el sistema electoral al llevarlo al punto de lo que se va a consumir el próximo domingo en Venezuela con este fraude parlamentario que ya hicieron en el 2017 al imponer una constituyente al margen de lo que establece nuestra Carta Magna y al consumir un fraude presidencial en el 2018, en mayo del 2018, cuando trataron de engañar al mundo diciendo que Maduro había sido reelecto con una participación masiva y que nadie acompañó eso. Es el producto de que desde el 5 de enero del 2019, apelando al artículo 233 de nuestra Constitución, el presidente del Parlamento, el compañero Juan Guaidó, es el presidente legítimo de Venezuela y que todo desde el 2019 para acá ha deseado el modelo totalitario de persecución, de asesinatos, de acabar el sistema productivo que había soscabado Chávez y que hoy Maduro, con sus aliados en el hemisferio, lo que buscan es tener el territorio venezolano como epicentro de una corporación criminal internacional para coactar y expandir su modelo hacia Argentina, hacia Chile, hacia Perú, hacia Bolivia, Ecuador, todo el hemisferio y llevarlo hacia el otro lado del mundo con sus aliados en Italia y en España como el partido Podemos. Este modelo ha sido subestimado y si hacemos un balance de estos años, de estos cinco años del periodo constitucional de la Asamblea Nacional, nuestro principal error como demócratas es creer que enfrentamos a otros demócratas y esa es mi principal alarma a la América Latina. No subestimar a quienes se visten de corderos, hablan de derechos, usan retóricas discursivas muy románticas, pero que al tomar el poder como lo hizo Chávez no permite libertades, disidencia ni crítica ni siquiera de sus propios seguidores porque hemos visto como hasta sus propios seguidores también son víctimas de la persecución, de la cárcel y del asesinato selectivo que es el orden del día hoy en Venezuela. Lo que se va a consumir el día domingo de Caracas es acabar con la última institución que se mantiene de pie en Venezuela, un parlamento que desde el propio diciembre del 2015 hemos resistido todos los embates de la persecución, hemos tenido compañeros presos, compañeros exiliados, compañeros torturados, sin ningún tipo de presupuesto, quitándonos toda la inmunidad que nos cobija la Carta Magna en Venezuela y ante todo esto nosotros hemos resistido y hemos logrado conformar una coalición internacional donde hoy el mundo libre, el mundo occidental reconoce que Nicolás Maduro no solamente es un dictador, es un narco terrorista que tiene su cabeza a precio en la justicia norteamericana, que tiene redes internacionales con las mafias y los carteles más grandes del mundo y que su principal sostén son los recursos que ingresan por la minería ilegal, su principal sostén son los recursos que ingresan por la trata blanca, su principal sostén es por toda la red ilícita que se mantiene en las fronteras fluviales y terrestres de nuestro país y que es allí donde a todos los amigos de Colombia, Brasil y de América Latina le decimos no subestimen a los aliados de Maduro que están en Bogotá, que están en Santiago, que están en Buenos Aires, que están en cada una de las capitales de América Latina y que su intención es expander este modelo esclavista que está en Venezuela hoy, llevando al casi 77% de la población a cuadros de hambruna, donde el 82% del país no come sino una vez al día, donde no hay redes de trabajo o de superación, solo hay pequeñas burbujas que a través de sus mafias y de la dolarización en el país, en una gran parte del territorio o del peso colombiano, que son las únicas monedas que medianamente existen, pero bajo sistemas de hiperinflación, llevan a que el venezolano esté cada día más limitado a poder estudiar, poder trabajar, poder tener servicios básicos dignos, porque lo único que piensa y el modelo que lleva Maduro hoy hace que el ciudadano esté pensando cuando se levanta qué come y cuando se acuesta qué pudo comer en el día. Entonces este sistema esclavista moderno nace y llega al poder a través de las debilidades de la democracia, a través de un discurso populista y que después cuando toman el poder cuesta mucho poder sacarlos, cuesta mucho poder derrotarlos, porque nosotros somos demócratos. Y es allí donde nosotros, en este nuevo reto que nos hemos puesto entre el 5 y el 12 de diciembre de este año, decirle a la comunidad internacional con la consulta popular, amparado en el artículo 70 de nuestra constitución, es que el país no está paralizado, que el país no está inerte ni que toda la población está aplaudiendo lo que dice el dictador. Al contrario, la mayoría del país resiste, se reinventa y hace con muy poco, mucho para poder subsistir, donde el desplazamiento forzoso de nuestros hermanos va a seguir aumentando hacia Brasil, hacia Colombia, hacia el mar Caribe, mientras Maduro siga usurpando el poder. Lo que está en juego a partir de enero del 2021 es el reto de la comunidad internacional o de generar bloques fuertes para detener el avance de este modelo en toda la América Latina y de montar toda esa red financiera criminal que ampara a Nicolás Maduro internacionalmente y reconocer que el único parlamento que está constituido bajo el voto popular en el marco de la constitución es el parlamento que se eligió en el 2015 con garantías muy débiles, pero que a pesar de eso el pueblo pudo sobreponerse a esos obstáculos, pero que lo que está planteado para el próximo 6 de diciembre no tiene ninguna mínima garantía, ni siquiera se parece a las condiciones con las que fuimos electos en el 2015, en este 2020. Es decir, cada día que pasa este modelo totalitario, este sistema criminal, estos genocidas buscan solo mantener al pueblo esclavizado con hambre, mantener sus mafias y sus redes internacionales que operen desde el territorio venezolano, llámense sus amigos del ELN, sus amigos de la FARC, sus amigos extremistas iraníes, ya la propia Iglesia Católica, nuestros principales representantes en Venezuela, nuestros obispos, nuestros cardenales, han dicho la expansión del Islam y la toma del territorio del Islam con células iraníes en territorio venezolano, células rusas en territorio venezolano y totalmente coercionado el sistema de telecomunicación por los chinos y el sistema de fuerzas armadas por los cubanos. Es allí que lo que enfrentamos nosotros es un sistema muy complejo que requiere realmente una coalición internacional que yo lo digo y con mucho respeto a nuestros aliados, pasen de discursos diplomáticos de la simple diplomacia tradicional a acciones concretas, acciones concretas como las que encabeza el presidente Duque con la operación en el Mar Caribe con Estados Unidos para detener el tráfico de esa droga que se siembra en Colombia, se procesa en Venezuela y se distribuye desde Maiketía para todo el continente. Es detener con fuerza militar en las fronteras venezolanas el avance de estas mafias que siguen coartando. Nosotros de la Asamblea Nacional, lo que vamos a seguir haciendo a partir del 5 de enero del 2021 es documentando, es visibilizando y es haciendo entender a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los demócratas del mundo que Nicolás Maduro no solamente es una amenaza para los venezolanos, sino que es una amenaza para la tranquilidad, la seguridad y el desarrollo de todo el continente, porque hoy él es la punta del iceberg de una corporación criminal transnacional. Nosotros seguiremos resistiendo contra todos los embates, exponiendo nuestra vida. Es posible que a partir del 6 de enero del 2021 se agudice la persecución, se agudicen los asesinatos a la dirigencia política en Venezuela, se agudice ese entramado de mafias que busca debilitar a los sectores democráticos. Pero ante todo ese panorama tan oscuro, tan difícil, tan alverso, nuestro único papel es seguir resistiendo, siendo voz de un país que no se cansa, que no se rinde, que resiste y que se reinventa y que la demostración de la consulta popular de este diciembre 12 es evidenciar que el país sigue activo, sigue vivo y que no estamos inertes como el pueblo cubano. No, el punto, el primero es explicar que en Venezuela no hay un poder electoral conformado legítimamente. Nosotros en la Asamblea Nacional intentamos todo el 2019, principios de este año, lograr acuerdos mínimos con los representantes de Maduro en la Asamblea para elegir, como establece la norma, nuestra ley interna de procesos electorales a los rectores del CNI para tener un registro electoral depurado y para dar garantías mínimas para que todos los sectores democráticos participaran y se pudiese asumir una elección presidencial que está en mora del 2018 con una elección parlamentaria en estas navidades para que el pueblo de los Sano decidiese cuál modelo es el que quiere. Después del 2015 de la victoria contundente de los sectores democráticos, el régimen de Maduro no cree en la salida electoral, no cree en el voto porque fue derrotado y cualquier elección con mínimas garantías, Nicolás Maduro y toda su mafia va a ser derrotado. Por eso a ellos conformaron un sistema electoral que responde a sus directrices comunistas castristas y montaron toda una pantomima, todo un fraude que no tiene ni observadores electorales, que no tiene medios de comunicación que transmitan libremente lo que suceda el 6 de diciembre, que no tiene el secreto del voto porque lo han dicho sus principales voceros en las últimas horas, el voto de quienes participan en este fraude del sábado está condicionado. Si Gaviera ya no va a las urnas, recibe la bolsa del CLAS, que es el mercado o el bono alimentario de miseria que da Maduro a los venezolanos en una porción muy pequeña. Es decir, no hay secreto al voto, no hay transparencia al voto, no hay un sistema en nuestro país desde hace años nuestra votación es electrónica y ya hemos visto y hemos demostrado desde el propio 2015 las fallas del sistema de Marmati donde se fueron del país y hoy ni siquiera hay lo que hubo en el 2015 que hubo la transmisión de datos y el conteo de esos votos a través del sistema electrónico. Es decir, no hay ninguna garantía, repito, no hay observación electoral, no hay un registro electoral confiable, no hay candidatos que se escribieron porque durante todo este año la dictadura coartó los símbolos, las banderas de los partidos democráticos más importantes en Venezuela y se los dio a unos cómplices de ellos que traicionaron la causa democrática y que se ponen nuestros colores y nuestros símbolos pero que no representan a los partidos políticos de libre pensamiento en la Venezuela democrática. Es por eso que lo que va a suceder el próximo sábado es el intento final, es la apuñalada final que quiere el dictador para acabar con un parlamento que en los cinco años le ha quitado todas sus potestades, nos ha violentado todo lo que está conservado en la Constitución y lo que busca es tener 277 cómplices vestidos de colores distintos pero que al final solo responden a las directrices de La Habana y de Maduro para que a partir del 5 de enero traten de limpiar de la cara a Maduro en el concierto internacional para bajarle las sanciones que se le ha impuesto tanto en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea y para buscar aniquilar a todo lo que representa la Asamblea Electa en el 2015 desde el presidente Juan Guaidó toda su directiva y cada uno de los diputados que hemos resistido estos embates estos 5 años este fraude que se va a consumir el 6 de diciembre con toda la maquinaria expuesta por la dictadura no va a llegar a un 20% de participación porque ya sabemos cuáles son sus capacidades y el pueblo a pesar de las amenazas a pesar del chantaje por la comida no camina con Maduro eso está comprobado Maduro tiene años que no sale de un acto público Maduro no sale de las cuatro paredes de Miraflores porque en cualquier calle hasta sus propios seguidores lo abuchean en cualquier esquina de Venezuela es interpelado él y sus cómics es por eso que lo que está planteado para el próximo domingo es simplemente una pantomima electoral porque ni se elige con las mínimas garantías ni quienes participan allí representan la pluralidad de ideas de los sectores democráticos y es allí donde nosotros hemos planteado una movilización del pueblo que está dentro del territorio y que está afuera a través de una consulta popular amparados en el artículo 70 de nuestra constitución que a través de los sistemas tecnológicos y resguardando la identidad de los que participen para no convertir a quienes participen en nuestra consulta presa fácil de la persecución política del dictador sino ser movilizadores y lo vamos a demostrar con distintos puntos dentro del territorio como a través de las redes sociales donde se va a ver en los medios no tradicionales como Facebook Twitter Instagram y todas las redes sociales la expresión de un pueblo que está cansado de vivir en un modelo esclavista y la intención de la consulta es demostrar lo insisto a la comunidad internacional que el pueblo venezolano ni se ha resignado ni está cansado ni está inerte ni se ha acostumbrado a vivir en un sistema castrista como el que quiere Maduro establecer comparándonos con Cuba sino que a pesar de todas las adversidades los maestros los enfermeros los obreros las distintas representaciones de los sectores sociales están acompañando a la Asamblea Nacional constituida legítimamente en el 2015 y que hoy tiene mayor vigencia mayor fuerza y mayor reconocimiento porque seguimos resistiendo a pesar de toda esta mafia que hoy compende a Maduro y dando nuestro reto a partir del 5 de enero resistir con la vida misma pero asumir también posturas claras de que se debe de hacer entender a la comunidad internacional que los venezolanos solos no podemos salir de este modelo que es necesario debilitar a sus mafias y a sus aliados en la América Latina es necesario entender que hacer negocios con Maduro con alguno de sus cómplices es asesinar lentamente a nuestro pueblo venezolano es uno de los aprendizajes de estos 5 últimos años donde nosotros pusimos en práctica esa receta que Tito Quiroga en grandes foros ha repetido creímos que con solo un cerco diplomático con sanciones económicas y con cerrarle el mundo de las finanzas a la dictadura íbamos a lograr que ellos se debilitaran negociaran y se pactara una elección con garantías eso fue lo que pensamos cuando llegamos a la asamblea nacional que teniendo el parlamento nosotros íbamos a poder derrocar a esta dictadura con herramientas democráticas tradicionales y ese fue nuestro principal error si digamos un balance de los últimos 5 años y porque no hemos logrado la libertad de Venezuela nuestro principal error es subestimar al adversario es creer que es un demócrata como uno no lo es es un asesino es un genocida es que han coactado todo el estamento venezolano tomando a las fuerzas armadas que hoy no resguardan la soberanía sino que son un cartel de la droga más donde los sistemas de justicia de Venezuela no administran justicia sino que son en el bufete privado del tirano donde el ministerio público no investiga a las mafias sino que le da credenciales a los delincuentes para que disparen para que asesinen para que persigan para que repriman y no generen los procesos de justicia que establece la norma nuestra constitución está totalmente pisoteada porque no usurpa el poder y que cada día que pasa ellos asumen más poder y más control para expandir su modelo y yo aquí aprovecho la presencia del joven Nicolás que tiene una red internacional porque yo creo que una de las principales debilidades en este balance de 5 años es que quienes somos demócratas de centro y de derecha no hemos atado como un bloque certero en cambio la izquierda y la extrema izquierda si actúan como uno solo si actúan en frente siempre y no solamente estoy hablando del foro de San Pablo o del grupo Pueblo en México estoy hablando de la última declaración que se dio en La Paz con la asunción del nuevo presidente de la república es ver que si no hay una unidad clara de entender que mientras en las fronteras terrestres y fluviales de Venezuela se pasa todo el tráfico de armas ilícitos del mundo donde hay trata humana donde el narcotráfico pasa por nuestros principales aeropuertos no necesita de pistas clandestinas porque tiene aeropuertos oficiales que son usados para expandir en valijas diplomáticas en gran parte del mundo y es el temor no de llevar a Venezuela la cubanización el gran temor hoy que nosotros le levantamos las alarmas al mundo es llevar a Venezuela a una africanización a esos países africanos donde han pasado décadas y mucho tiempo y el mundo solamente hace su mirada silenciosa y es a lo que yo invito a los jóvenes y felicito este espacio de representantes José Jaime y felicito al Centro Democrático que siempre está incentivando a los jóvenes a pensar a ver a diferenciar a discernir que ese gran debate de las ideas tiene que profundizar y que tiene que trabajarse en bloque y felicito la presencia en este foro de Nicolás un representante que yo sé que tiene redes en todo el hemisferio y que es trascendental a lo que viene si vamos a una mirada al 2021 en el 2021 tenemos elecciones presidenciales en Ecuador en el 2021 Chile enfrenta un gran reto en el 2022 arranca una campaña electoral en Colombia igual en Brasil donde esta izquierda y estos extremistas populistas tienen sus aliados tienen sus agendas y solo hace falta ver la declaración de la paz semanas atrás y mientras eso de este lado de la historia la derecha dispersa peleándose internamente por banalidades y no actuando en un bloque firme claro y constante porque para derrocar el sistema que hoy oprime Venezuela es necesaria la fuerza y yo no estoy hablando de que lleguen marines al territorio venezolano estoy hablando de que el mundo no deje solos a Colombia y a Brasil que el mundo entienda que poniendo un muro de contención en la frontera se detiene ese tráfico económico financiero que es lo que hoy sostiene a las armas que tienen a Maduro en Miraflores es allí donde hay que entender y no subestimar a esas células que existen en Chile en Buenos Aires en Bogotá y en toda la América Latina que tienen redes directas y comunicación directa con quien está en La Habana con quien está en Nicaragua con cables directos a Rusia y a China y es allí donde hay que entender y profundizar en estos debates en todos los espacios y ver el ejemplo venezolano no como ay pobrecitos perdieron la democracia es ver el sistema completo es como a poco poco a poco fueron desmontando a todo el estado venezolano coactando nuestro territorio lo que el narcotráfico no logró en Colombia lo tiene hoy de manera exponencial en Venezuela porque en Colombia siempre tuvo una fuerza armada que fue reserva ante el narcotráfico en Venezuela toda la fuerza armada está coactada por el narcotráfico es decir no hay diferencia entre un mafioso y un capo de la droga y un general de la fuerza armada venezolana y es allí donde el reto es mayor y el reto no solo puede verse en eso es un problema y los venezolanos no tienen que resolver los venezolanos yo sé que el presidente Bolsonaro y el presidente Duque han avanzado en acciones diplomáticas pero también sé que muchos foros internacionales se han quedado solos y el reto de la no conformación del gobierno de Estados Unidos es fundamental para que no se debilite lo avanzado y se fortalezca lo que no hemos podido fortalecer en estos últimos años donde el bloque iberoamericano tenemos que profundizarlo fortalecerlo en todas las dimensiones en lo económico en lo militar en lo diplomático y en la formación de las generaciones que vienen atrás porque el populismo y esa retórica romántica discursiva entra muy fácil en los jóvenes de nuestra América Latina y lo hemos vivido y lo hemos padecido en Venezuela y vemos con mucha preocupación cómo se expande por todo el hemisferio en Venezuela en sus que se han y va a ser claridad Gracias.